¡Suscríbete al canal! No me intimidaré, que suba el telón y que empiece la función Las luces, los flashes, la música será la clave Un instante, un momento, nuestra voz va a tocar el cielo ¡Va a empezar la fiesta! ¡A alcancemos las estrellas! ¡A, a, a, a empezar la fiesta! ¡A, a, alcancemos las estrellas! ¡A, a, a! ¡A, a, a! ¡Va a empezar la fiesta! ¡A, a, a! ¡A, a! ¡Alcancemos las estrellas! ¡A, a, a, a! ¡A! 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 Buenas tardes, Walter. Buenas tardes, ¿cómo están? Cuéntenme un poquito de la organización de este evento Bueno, en realidad nosotros somos de la ciudad de Mar del Plata, Marplatenses Yo me dedico al turismo, trabajo por una empresa que visita las catarantas normalmente Y bueno, lo que hice fue armar un grupito con la gente de Mar del Plata Se fue plegando durante estos últimos tres años, que este es nuestro tercer año que venimos Nosotros juntamos golosinas y juguetes para entre 3.000, 4.000, el año pasado fueron 5.000 chicos Les entregamos juguetes y golosinas a todos Colaboración de la gente de Mar del Plata, no somos una ONG, no somos ninguna fundación Solamente marplatenses, turistas, gente que conoce el lugar, que viene a visitar el lugar Y bueno, se plegaron y hacemos todo este evento, payasos, traemos, nos donan un ómnibus Para poder traer todas las cosas para los chicos Y ahora este año tuvimos la colaboración muy importante acá del Parque Nacional, que nos invitaron La familia Bordín, Arrabal, la verdad se portaron muy bien Nos invitaron a diferentes eventos y colaboraron con nosotros para que podamos organizar esto Ni hablar la gente de Aripuque, que también el año pasado y este año se sumó Y nos juntan los chicos de las aldeas, de los colegios, esa es más o menos la idea La verdad estamos muy contentos con la gente de Iguazú, que se prestó y nos da una manito en juntarlos Nosotros no conocemos el lugar, yo conozco algunos lugares, pero bueno, en la parte turística, digamos Entonces ellos se sumaron y nos fueron ubicando los colegios, las aldeas Y nos facilitan el trabajo, porque realmente son muchos chicos En este evento es para mil, así que calculen que mañana tenemos otros 600 más Tenemos otros comedores más que nos avisaron dónde ir Y de vuelta tenemos Wanda, también para 1500 chicos en Wanda Contamos con mucha gente, hasta famosos, nos dieron una mano este año Ustedes están viendo ahí un peluquero, es un peluquero, es uno de los peluqueros de Moria Kazan Para que tengan en cuenta ¡Guau! ¿Cuál? Andrea Megueto, es el peluquero que está cortando a los chicos Es un peluquero muy famoso en Mar del Plata de Buenos Aires, hace varios desfiles Entonces se están plegando muchos, la verdad que como esto no tiene ningún fin económico Se está poniendo muy lindo Andrea Megueto ¡Qué bueno chicos! Sí, bien, bien, feliz de estar en Misiones ¿Primera vez en Misiones? No, venimos cada año Ah, vos pertenecés también Yo pertenezco a la misión, la misión Sonrisas Y nada, vengo cada año y hacemos y generamos todo el tiempo cosas por los niños Que creo que es básico y fundamental ¿Cómo te sentís al ver esta cantidad de chicos? Feliz, sin duda, sin duda que feliz Justamente es un poco lo que te llena el alma, lo que te genera cosas Y lo que te hace hacer eventos todo el año para poder llegar a este día Para poder ver sonreír a estos niños, que es maravilloso ¿Un mensaje a todos estos chicos? Simple, sencillo Que crezcan felices, que lo disfruten Y que avancen en todo lo que pueda, que es maravilloso Con esta diva preciosa, la cover de Violeta Celeste, Celeste, ¿cómo estás? Hola, estoy recién acabada de hacer un show en el Aripuca Así que un poco cansada, los chicos estuvieron excelentes La verdad, no me esperaba eso Y súper contenta por hacerlos felices nuevamente ¿Es el primer año que cantás? Sí, acá en este evento Sí, en este evento, sí, es la primera vez que vengo a cantar ¿Cómo sentiste los chicos cantando, saltando, increíble? ¿Qué se siente? La verdad, se siente algo único Porque verlos felices, sonreír Y que estén ahí animando, saltando, gritando Violeta Y que es algo único La verdad, verlos felices es lo más lindo que hay ¿Muchos shows? Y últimamente ando teniendo, sí, muchos shows De a poquito empecé Pero ya ahora me fui alejando ya de lo que es Iguazú Y fui abarcando también posadas, así que... Mirá vos, si el sueño es llegar allá a conocerla personalmente Y últimamente sí, la verdad sería un sueño cumplido Conocerla, tenerla ahí vista... Frente a frente Frente a frente sería un sueño cumplido para mí Bueno, Violeta de Iguazú Un mensajito para los chicos de Iguazú Y que nunca dejen de tratar de cumplir sus sueños Que los sueños pueden parecer imposibles Pero si uno con esmero y de la mano de Dios Lo trata de cumplir, uno los puede cumplir Para... ¿Qué es esto? Un micrófono ¿Cómo te llamás? Anika Rafaela ¿Un saludo para mami? Paola se llama ella Bueno, muy bien ¿Me da un besito? Me llamo Chío ¿Qué te parece la fiesta? Muy bien Muy linda ¿Un saludo para quién? A ver Para mi mamá y mi papá Ariana Ariana ¿Qué te pareció la fiesta? Re divertida ¿Bailaste, saltaste? ¿Qué hiciste? Bailé, canté, todo ¿Sí? ¿Y un saludo para quién? A ver Para mi mamá y para mi papá Piquito Ay, qué linda ¿Cómo te llamás? Carla ¿Un saludo para quién querés darle? Para mi papá Para mi hermana y para mi hermana Maricel Maricel, contame ¿Qué te pareció? ¿Qué te parece la fiesta? ¿Y linda? Linda, cantaste mucho Sí ¿Un saludo para quién? Para mi mamá Para la mami Bueno, vamos con más chicos Un juguete Bueno Trajimos seis mil juguetes Para nena y para nena Bolsitas para los bebés Y cochecito Un montón de cosas Mirá, yo tengo mi vinchita Yo me he puesto bien Vas a tener una bolsita Ah, bueno Con golosina y juguete Bueno, gracias ¿Cómo te llamás? Liliana Liliana, ¿qué tal el evento? Muy lindo Ya hace el tercer año Yo que vengo Soy una de las primeras Que empecé con Walter Y la verdad que lindo Gratificante Cansador, pero muy lindo Muy lindo La verdad, increíble 24 horas Pero bueno, vale la pena Me encanta tu sombrero Y algo nos ponemos Para disfrazarlo Sí, ¿me prestás? Me gusta como se mezclan Las dos culturas Me encanta Este Son los sumisos Los chiquitos Que como que tienen miedo Y no se atreven Y los atrevido Sí, ¿ves? Es increíble Eso me encanta La verdad, los chicos Disfrutando muchísimo Sí, los dos Los dos La verdad que muy lindo Es gratificante para los chicos Y para los grandes también Y por suerte Que no llovió Que estábamos rezando En todo el camino Que no lloviera Porque decían que iba a llover Y se cayó unas gotitas Cayó, pero ¿sabés qué? El corazón Hicimos fuerza de acá abajo Bueno, estamos con la Mae Graciela De la Escuela 722 Es muy lindo No es el primer año Que nosotros estamos participando Siempre nos invitan La gente de La Aripuca Ya que somos vecinos Estamos siempre en contacto Y nos tienen en cuenta Para atraer los chicos El año pasado Vinimos Siempre venimos Y siempre se acuerdan De nuestra escuela Nos gusta mucho Porque los chicos vienen Se divierten La pasan lindo Además de otros festejos A los que asisten Y simplemente Que nunca pierdan la niñez Que la niñez Es la mejor etapa De la vida que tenemos En donde nadie Nos preocupamos Solamente jugamos Estudiamos Nos vamos creando Los hábitos Para las próximas etapas Así que Que disfruten De su niñez Que los padres Los acompañen Que la sociedad También acompañe A esta linda etapa Que tenemos Y bueno Que tratemos De siempre De estar bien Disfrutar Y estar sanos Ella está con el abanico No sé si la vio Está Yo le voy a sacar El abanico Tengo calor Hace calor Hace calor Ah, nubecita Vos atajaste la lluvia Sí Recé bastante anoche Recé bastante anoche Le hablaste a tus amigas Allá arriba Che chicas Pórtense Porque esto no se puede perder Si llovía No iba a ser lo mismo Muy lindo El año pasado Yo ya estuve Nubecita es hermosa Sí No, no Me gusta mucho Lo que se hace acá Y por eso vine de nuevo El año pasado vine Y este año No quise faltar La verdad que Me encanta Y la respuesta de la gente ¿Qué tal? Muy buena Sí Nos reciben bien Y en todos lados Donde sentimos comentarios Siempre son buenos Los comentarios Buenísimo Mira lo que es Esa cantidad de chicos Sí Y se esperan más No sé si vendrán Que los queremos mucho Que si Dios quiere El año que viene Volvemos a venir Bueno Estamos acá Con la gente A ver Me voy a sentar Aus Con la gente De la aldea Hola ¿Cuál es tu nombre? Duarte Tomasa Duarte Tomasa Contame ¿De qué aldea son? Iriapú Aldea Iriapú Sí ¿Qué tal la fiesta? ¿Te gusta la fiesta? Sí Me gusta Sí Buenísima Sí Buenísima Sí ¿Y cuál es tu nombre? Gladys 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 con un bebé hermoso Mirá los piecitos Gladys ¿Qué tal la fiesta? Muy bien Buenísima Bien ¿Los chicos se divierten? Sí ¿También de qué aldea? Iriapú Aldea Iriapú Algo para decirle a estos chicos lindos En guaraní A ver ¿Cómo se dice en guaraní Feliz día del niño? Ella sabe Ella sabe ¿Cómo? A ver ¿Cómo? Kiringüe pehuapendeárape Kiringüe pehuapendeárape Pehuigas Kiringüe pehuapendeárape Bueno, yo intenté Bueno, muchísimas gracias Chao, chao ¿Me regalas un beso? Estamos con el señor Toto Oto Oto Vamos de vuelta Cortá ahí Él me dijo Toto La culpa es de él No, él está Bueno, estamos con el señor Oto Dueño de la Iriapú ¿Cómo ve este evento? En realidad dueños son los que nos visitan Sueños Dueños son todos ustedes Las visitas que hoy tenemos un privilegio de tener a estos chicos Los organizadores Los turistas que nos visitan Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer Con nuestra familia Con Irma Con todas las hijas Los yernos Toda la gente que trabaja acá Pero estamos muy bien Un lindo día El clima nos ayudó Estaba anunciada lluvia El Tata Dios dijo que no llueva hasta que termine todo esto Así que qué mejor queremos Increíble este evento Y la cantidad de chicos Impresionante Se ve que hay muchos chicos en Iguazú Y a todos Creo que este evento que organizaron Los que están en esta parte organizativa Es muy bueno Le hace bien a todos Y yo creo que este lugar también se presta para esto ¿Qué es esto? ¡O no! ¡Sí! ¡Gracias!